Este es su canal de Estilocracia y yo soy Lucas Ricardo, como siempre, su amigo y estamos aquí para servirles. Miren, en estas épocas de calor se antoja siempre beber una cerveza que es fresca, pero el vino también es adecuado en todos los tiempos, en todos los climas, no importa si es verano o si es invierno, un buen vino siempre es bienvenido y una buena cerveza también siempre es bienvenida, pero el tema nuestro hoy por hoy es el vino y particularmente el vino tinto. Bueno, la etiqueta de la botella es exactamente la cara de la botella y la cara del vino y es importante que aprendamos a leerla y a interpretar lo que dice. Generalmente cuando, por lo menos en los vinos de España y de Francia, traen la denominación de origen y la denominación de origen es interesante porque automáticamente nos revela el tipo de uvas con el que está confeccionado en ese vino. Por eso hay vinos del Duero, hay vinos de la Rioja, etc. Lo que necesitamos aprender a leer también es esa denominación, por ejemplo, vino joven. Un vino joven es un vino que ha pasado del prensado a la botella. No lleva envejecimiento, no lleva ningún tipo de añadidos químicos, no lleva nada. Es un vino que podríamos denominar vino bronco, como podría ser a lo mejor un vino alem, una cosa así. Pero son vinos muy fuertes, muy fuertes que sí penetran mucho los sabores, pero para todo hay gustos. Después siguen los vinos de crianza. Los vinos de crianza han pasado tres años en envejecimiento, de los cuales llevan un año de envejecimiento en barrica. Y la barrica es importante porque transmite al vino fragancias y texturas, oxidaciones y fermentaciones que no trae un vino que no pasa por barrica. Eso es un vino de reserva. Y un vino gran reserva es un vino que lleva por lo menos 36 meses de envejecimiento, de los cuales por lo menos 12 han sido envejecimiento en barrica. Y eso sí ya enriquece ampliamente la textura, el sabor, la fragancia, la acidificación, el tanino, todo lo que contiene un vino que poco a poco vamos aprendiendo a disfrutar. Porque como quiera que sea hay que saber que a la hora de tomar un sorbo de vino hay que dejarlo que pase por todos los puntos de la lengua, por la punta y por los lados antes de que pase por la garganta para que podamos realmente distinguir los sabores. Aunque esto parezca un poco demasiado pretencioso, pero sabe usted que el vino tiene esas características y más vale que aprendamos a disfrutarlos porque pues de eso se trata. Particularmente porque los vinos son caros. Y mire usted, son caros por muchas razones, porque envejecerlos y tratarlos y empotellarlos tiene su escuela, tiene su técnica, tiene su ciencia y tiene su chiste. Y eso es lo que me cuesta. Esto ha sido La Cápsula Más de Estilocracia y yo soy Lucas Ricardo.